hola muy buenos días dios les bendiga en este día les voy a hacer un comentario muy especial voy a hablarles acerca de las palmas son dos temas parecidos pero son diferentes esta es una palma palma planta como verán todas esas cosas que tiene sus maltratos que tiene ahí es a causa de que los gatos se suben y la maltratan y cuando una palma se sufre pues tiene sus cicatrices vean este brote muy bonito este es el tema de las palmas bueno al hablar de las palmas en el tema principal voy a hablar de las palmas pero de las palmas de nuestras manos esta es mi mano esta es una de las cosas que nosotros debemos cuidar bastante porque es una de nuestras herramientas principales de nuestro cuerpo las palmas de nuestras manos son las que traen el sustento para el hogar y el punto principal es este como verán tengo unas unas que otras cicatrices muy pequeñas se ven bueno entre el tema principal de la palma de mis manos o de las palmas en general es que yo ya soy una persona mayor de edad ya voy sobre mis 61 años y por lo tanto sea al hablarle de las palmas de las manos cuando una persona en ocasiones se hace una cortada lo lógico es para detener la sangre de una cortada yo cuando me dice esta cortada que hace muy poco ahí en mi dedo casi no se ve nada este lo primero si puede uno de tener poquititos a la respiración y la sangre se detiene al natural deja de salir sangre la razón por lo que deja de salir sangre es porque cuando las arterias están circulando la sangre es como una manguera que usted dobla una manguera y detiene el agua así lo mismo cuando uno se hace se corta y deja un poquitito de respirar la sangre se detiene bueno pues el hecho para conservar la sanidad de nuestras manos en esos momentos se detiene la sangre y la cáscara de plátano es muy buena para cicatrizar también sirve para hidratar las manos al ponérsela en las palmas de las manos sirve para hidratar ahora el otro punto para tener unas manos para tener unas manos hidratadas cuando uno se lava las manos no hay que refregárselas con una toalla porque entonces deja sus poros completamente cerrados y la hidratación a las manos no le entra por la razón de que ya la seco demasiado y viene la resecada de las manos cuando no más se las lavan y se la secan así el cuerpo tiende a sudar la razón por lo que tiende a sudar es porque por los foros empieza a salir la humedad hacia afuera nuestras manos las mantenemos hidratadas cuando uno se echa su shower o su baño como dicen también lo único nomás la toallita así una ligerita y su cuerpo se queda hidratado al empezar uno a trabajar empieza a salir hacia afuera el poca agua que quedó en el cuerpo y de esa manera ayuda a que no entren o sea los hongos a nuestro cuerpo la razón de las enfermedades es porque en nuestro cuerpo llegan los hongos y entran a través de los poros en una planta también o sea si la planta se empieza a dañar se empieza a dañar o sea porque así como no también no miramos nosotros o sea los poros de una planta también ellas tienen poros y cuando una planta se empieza a maltratar es porque ya llegaron hongos o llegó una bacteria hay diferentes maneras de que una planta se empieza a poner fea muchas de las ocasiones no es nomás el hecho de que esté mal por arriba sino que también abajo en las raíces puede haber o sea animales por ejemplo gusanos o diferentes tipos de animales y como les decía también o sea las plantas de nuestras manos pues debemos de cuidar las nuestras palmas porque así también no se le llaman nuestras palmas por eso hablaba de palmas diferentes entonces lo que lo que hace uno al cuidar uno sus manos bueno a pensarlo pues este señor es que no trabaja porque a veces en ocasiones por ejemplo o sea en otros lugares dicen no si no tienes las manos que ayudas o maltratadas es que no trabajas pero no 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 es que no no trabajes al contrario estas manos trabajan bastante trabajan bastante y son bien trabajadoras y el hecho de que tenga uno a veces las manos maltratadas no significa que es que trabajen mucho no lo que significa es que en ocasiones no las cuidamos y no les ponemos atención por la razón de que simplemente o sea con estas trabajo las tengo así por así no las manos también o sea necesitan su mantenimiento también como cuando les hablaba de las plantas de los pies las plantas de los pies por la razón de lo que también tienen que estar bien hidratadas y bien cuidadas un ejemplo los dedos de los pies son los que nos ayudan a balancearnos para no para no caernos muchas de las ocasiones si nos andamos queriendo caer los dedos de los pies son los que nos sostienen para balancearnos y cuando empezamos a tener nosotros problemas en nuestros pies muchas de las ocasiones también tenemos problemas en nuestro cuerpo porque abajo de nuestras plantas de nuestros pies diferentes partes los nervios llegan a diferentes órganos entonces por eso hay la necesidad de cuidar nuestras plantas de los pies cuidar nuestras palmas porque nuestras palmas nos ayuda tanto a recibir a veces dinero o a veces también dar o sea el dinero la mayoría de las veces toda clase de dinero monedas todo eso trae muchas bacterias entonces por eso también es necesario tratar de ser un poco continuos con nuestras manos en el hecho de lavarlas enjabonarlas alrededor de unos dos minutos un minuto pero bien lavadas o bien enjabonadas y bien enjuagadas y ya ven que ahorita nos están pidiendo también o sea mucho de lavarse las manos por la razón de las epidemias que andan alrededor de nosotros entonces por eso les digo hoy les estoy hablando de estas palmas que son las palmas de mis manos y las palmas de planta y las plantas de los pies bueno espero que lo tomen en cuenta y espero que les haya gustado este vídeo si les gusta denme un like saludos para todos y bendiciones para todos donde quiera que se encuentren gracias y dios les bendiga